¡Namasté, mis queridos suqueletistas! ¿Qué tal andamos? Espero que vuestro día marche viento en popa toda vela y que vuestro amigo de cuatro cuerdas os colme de alegrías. Me habéis pedido la canción Ay mamá de Rigoberta Bandini, además he estado buscando en internet y no he encontrado un único sitio donde aparezca la letra con los acordes bien, así es que vamos a darle caña con un tuto express, deciros que como siempre voy a publicar la letra con los acordes de la canción perfectamente puestos en el Patreon en la Sangha de Karma Guitar, ya sabéis en www.patreon.com barra karmaguitarra, donde tenéis un montón de ventajas por apoyar al canal, entre ellas pues ya sabéis los PDFs con la letra y los acordes de los tutoriales que publico en YouTube. Me dejo de rollos, vamos allá, a ver, lo primero de todo, lo que tenéis que saber es que esta canción está en una tonalidad que no es muy sencilla para tocar en el ukelele, porque fijaros, tendríamos que tocar con fa sostenido, sol sostenido, la sostenido menor, y luego en la parte del mamamama vamos a tocar un do sostenido, y un do sostenido mac7, pero bueno, yo os la voy a enseñar con acordes mucho más sencillos, fijaros, vamos a usar do, re, mi menor, y luego fijaros que en la parte del mamamama, ahí vamos a emplear un sol y sol mac7, ¿de acuerdo? Son los acordes que os tenéis que aprender, y el sol mac7 apenas aparece, ¿eh? ¿Habéis visto qué facilito? Pues vamos ahora ya a darle caña al tutorial paso por paso con el ritmo, y bueno, no puedo hacerlo sin antes mandar un tsunami de buen karma y un saludo a nuestros colaboradores de las tiendas de Ejitana España, Ejitana.es, donde tenéis una amplísima gama de ukeleles buenos, bonitos, baratos, de verdad, la mejor relación calidad-precio del mercado. Te dejo un link abajo en la descripción del vídeo, a su tienda online, y por aquí pasará una tarjeta. Y ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. A ver, vamos a intentar hacerlo sintético, ¿vale? Deciros que podríamos tocar al principio simplemente dando una rasgada de cada acorde. Tú que has sangrado tantas veces en tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída, y lo sabes bien. Yo ahí repetía ese arpegio en do, pero habéis visto qué fácil, ¿vale? Comenzamos ya, vamos a meterle un poquito de chicha, un poco de ritmo, pero de forma atenuada, porque luego viene el estribillo y hay que meter toda la carne en el asador, hay que darle chicha pero de la buena, ¿vale? Entonces, mi sugerencia es que toquemos con palm mute, que ya sabéis que es la técnica, que es colocando la palma de la mano aquí, y yo ya toco y suena atenuado el ukelele, ¿vale? Si no sabéis hacer palm mute, podéis tocar flojito, un poco más en esta parte del diapasón, y sobre todo tocar en la cuarta y en la tercera, no toquéis en todas las cuerdas. ¿Vale? Habéis visto que sería así, pero vamos a hacerlo mejor con palm mute, que va a quedar más chévere. Y fijaros que volvemos al do, y cuando ya estamos en el do, viene el estribillo ya, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos estado cantando en teoría con nuestra voz hablada, con nuestra octava baja, y ahora es cuando ya tenemos que subir. A mí por eso este tono me ha parecido bueno para enseñaros la canción, porque ahora sí que podemos hacer... Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera, el puro estilo de la cra. Mamá, mamá, mamá. ¿Vale? A ver, ¿y qué ha ocurrido aquí? Si queremos hacerlo fácil, pues tocaríamos directamente con el ritmo, y fijaros que el ritmo va a ser... ¿Vale? Mamá, mamá, mamá. ¿Vale? Entonces, ta, 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 ta. Ta, ta, abajo, abajo. Ta, ta, arriba, arriba. Ta, abajo. Y acabamos con un golpe abajo. Ta, 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 ta. De acuerdo, esto tiene un toquecito así un poco funky, por supuesto es una versión pues bastante peculiar porque la canción no tiene ni un kelele, ni guitarra, ni nada por el estilo, es bastante electrónica, ¿vale? Pero este ritmo la verdad es que le viene bastante bien. Entonces, si lo hacemos de la manera sencilla, evidentemente lo he tocado facilito, ¿vale? ¿Que lo queremos tocar con más rollo? Pues fijaros que lo que hago es... ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que he tocado el primer pulso de nuestro compás en do y luego hago muting, ¿de acuerdo? Coloco la mano aquí y termino el ritmo. Y en el re hacemos lo mismo pero terminamos, justo cuando dice paremos la ciudad, paramos el ritmo, ¿de acuerdo? Mamá, 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 paremos la ciudad... Y ahora en mi menor ya sí que tocamos... Sacando un pecho fuera... Aquí a mí me gusta abrir soltando la primera cuerda en el segundo traste y dejándola al aire, ¿de acuerdo? Sacando un pecho fuera... Fuera el puro estilo de alma... Mamá, mamá, mamá... Entonces fijaros que, bueno, lo del mi menor... Soltamos y luego volvemos, ¿de acuerdo? Y luego cuando llegamos ya al final del estribillo... Terminamos con un re, 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 re... Podríamos hacerlo... Que tiene su rollo. Y bueno, ya sólo nos falta la parte de todas las mamas. Y aquí lo hacemos con sol... Y fijaros... Todas las mamá, 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 mamá... Mamá, 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 mamá... Sol, 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 sol... Mac 7... Do, 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 do... Vale, entonces fijaros que lo único que tenéis que saber es que si esto es sol... Esta nota es sol, ¿vale? Entonces si queremos hacer el Mac 7 tenemos que bajar medio tono. Y aquí... Esto es un sol Mac 7 que suena bastante bonito, ¿verdad? Y luego pasamos al do otra vez, ¿vale? Entonces, luego ya es repetir todo. Lo único que cambia mucho es la intensidad a la hora de cantar. Por ejemplo, mientras que al principio de la canción estábamos cantando con la voz hablada... Aquí sí que tenemos que intentar ya subir. Una de las cosas que más me gusta de la canción son las armonías que hay. Son bastante... Peculiares. Fijaros que si cantáramos la segunda estrofa... Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza... Con ganas de llorar pero con fortaleza... Escúchame... Volvemos... Mamá... 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 Paremos la ciudad... Sacando un pecho fuera... Al estilo de cara... Mamá... 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 Y volveríamos a hacerlo de todas las mamas que habéis visto que es el mismo ritmo. Y nos faltaría un único detalle para acabar el tutorial, pero no os lo puedo explicar sin recordarte que tienes mi curso de ukelele para principiantes si estás empezando con el ukelele y no consigues avanzar si estás estancado. En el curso te enseño lo realmente importante para tener una base desde donde crecer sin problemas. Y bueno, si ya tu caso es que llevas cierto tiempo tocando el ukelele pero te suena todo igual y no entiendes realmente de qué va esto de las cuatro cuerdas, pues ya estás listo, lista para el curso de ukelele nivel intermedio donde te enseño todos los matices rítmicos, armónicos, melódicos a nivel de punteo... Y te enseño sobre todo a comprender a tu amigo de cuatro cuerdas, curso de ukelele nivel intermedio. Cada curso vale 30€, los puedes conseguir escribiéndome a karmaguitarra.gmail.com y si compras los dos cursos tienes 5€ de descuento y te puedo asegurar que toneladas de material para crecer y aprender. Ahora sí, vamos a terminar ya el tutorial. ¿Cuál es el detalle que nos falta? El detalle que nos falta es justo el cierre de la canción, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero hace un pequeño cambio, fijaros, que al final dice mamá, 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 ¿de acuerdo? Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Estábamos tocando todo el rato do, re, mi menor. Pues para cerrar la canción mamá, 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 la terminamos en sol. Es un detalle muy sutil de composición porque hace realmente que el cierre sea redondo, sea contundente y encima terminamos con un acorde mayor que siempre le da como un rollo más apoteósico. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Te dejo en la descripción del vídeo también y por aquí pasará una tarjeta con la playlist de todos los tutoriales de ukelele de karmaguitarra que tienes más de 100. Jurarías un 135 o así, pero bueno, un montonazo, toneladas y toneladas de tutoriales explicados con el mejor karma. Y ahora sí, me despido deseándote que seas jodidamente feliz. ¡Suscríbete al canal!